Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso que iniciaremos de instalaciones eléctricas residenciales. Y en este vídeo vas a aprender y vas a recordar cómo utilizar la ley de Ohm y la fórmula de potencia a circuitos eléctricos básicos en lo que viene siendo en el uso doméstico y en el uso residencial. Entonces vamos a completar aquí y para esto seguir avanzando a lo largo de los distintos vídeos. Coméntame y déjame también un me gusta, comparte el vídeo para que nosotros veamos la interacción y sigamos haciendo y avanzando los vídeos en esta lista de reproducción de este curso. Analicemos este primer problema para entrar a detalle acerca de los conceptos básicos para instalaciones eléctricas. Nos piden calcular la potencia de la lámpara y aquí tenemos el bosquejo de una instalación simple. Tenemos aquí el apagador conectado, 127 voltios. Recuerda que el apagador únicamente pasa a través de él una de las fases, mientras que la otra se va completamente derecho. Ahora en el foco sí debes de recibir tanto la fase como el neutro y tenemos aquí nuestra lámpara. Hay que recordar que estamos empleando nosotros la normativa americana para instalaciones eléctricas en América, lo cual sería 127 voltios de corriente alterna y me dice que consume una corriente de 0.47 amperios. Hay que practicar aquí en base a la ley de Ohm calcular la potencia de la lámpara. Si recordamos, la potencia de la lámpara se establece como la corriente por el voltaje. Normalmente en instalaciones se representa E, así, como el voltaje medido en voltios. Entonces nosotros podemos templarlo directamente. También recuerda que puedes emplear las otras dos fórmulas. Una sería con la corriente al cuadrado por la resistencia y la otra sería utilizando el voltaje al cuadrado, el cual quedaría así, E cuadrado, tensión al cuadrado entre la resistencia. Estas fórmulas recuerda usarlas cuando los datos pues se presten. En este caso tengo voltaje y tengo corriente, entonces se presta esta de aquí. Sustituyendo mis datos tendría yo 0.47 amperios. Es importante verificar las unidades y después la tensión que son 127 voltios. Ahí está, abreviado con V. Entonces esto si lo hacemos en calculadora nos da potencia de 59.69 watts. 59.69 watts. Entonces esto me da un aproximado, bueno lo puedo aproximar en una lámpara, obviamente sería el equivalente a 60 watts en una aproximación. Y aquí tenemos ya el primer cálculo empleando nuestras fórmulas básicas. Vamos con el segundo problema, calcular potencia y corriente si esta lámpara que vemos aquí tiene una resistencia, se ha medido una resistencia de 268.5 ohms. Tenemos que la lámpara se conecta al apagado, en este caso al contacto de la pared, el cual está suministrado aproximadamente, al menos aquí en México, de 127 volts eficaces. Recuerda que el parámetro del voltaje puede variar a lo largo de la hora del día. Entonces una de las formas sería modelizar también esta lámpara como si el circuito lo viéramos en un circuito equivalente. Es decir, tenemos la fuente de voltaje, que en este caso es alterna, y tendríamos nuestra lámpara, que obviamente es una carga, está simbolizada como una resistencia. Es decir, la fuente, la lámpara, la está viendo como una resistencia ya que es un foco. Entonces, ¿cuáles son estos datos que tenemos? Bueno, tenemos la resistencia que me están dando, que es 268.5 ohms, ahí está, y tenemos nuestro voltaje de alterna, que son 127 volts eficaces. Como se trata de una resistencia, entonces la potencia va a estar dada en watts. Lo primero que me pide es precisamente calcular la potencia. Tenemos voltaje y tenemos resistencia. Si recordamos, en el ejercicio anterior vimos, que una fórmula donde intervienen estos dos parámetros sería tensión al cuadrado sobre resistencia. Vemos que tenemos exactamente eso. Entonces voy a aplicarla. Sería 127 voltios que van al cuadrado entre la resistencia que son 268.5. No pongo las unidades, ya sabemos que el resultado, como está en voltios y en ohms, y la potencia me va a dar entonces en watts. Entonces, al hacer esto, nos da aproximadamente 60 watts también. Tenemos una lámpara de 60 watts de potencia. Mientras que también me están pidiendo, para este caso, encontrar la corriente. Y bueno, pues la corriente la podemos emplear, aplicar con la ley de O. La corriente siempre va a ser igual al voltaje entre la resistencia. De hecho, tengo pues ambos parámetros. Tengo mi voltaje que son 127 voltios entre la resistencia que tenemos ahí. También está dada en ohms, son 0.5 ohms. Entonces, el resultado va a ser en amperios. Y si lo hacemos, nos da 0.47 amperios. Estamos aquí aplicando estas fórmulas para tener conocimientos sobre instalaciones muy básicas que después nos va a hacer. Entonces, aquí tengo mis dos cálculos, tanto la potencia como la corriente por este circuito muy básico. Calculemos ahora la resistencia y la potencia del circuito que vemos aquí. Tenemos, en este caso, nos dice el problema que en una parrilla eléctrica están ilegibles ciertos datos, pero si la conectamos a 127 voltios, se mide con un amperímetro de gancho una corriente de 11.81 amperios eficaces. Entonces, bueno, con estos datos nos damos cuenta que tenemos voltaje y tenemos corriente, nos pide calcular la resistencia. Como siempre podemos nosotros modelizar aquí nuestro circuito, tenemos la fuente y una carga que en sí es una parrilla, al igual que una lámpara, se modeliza como un circuito resistivo. De tal manera que, viene así, el circuito, aquí sería nuestra resistencia que nos están dando y tenemos ciertos datos. Los datos que tenemos es la tensión que aparece entre los dos extremos que estamos en alterna, sería 127 voltios. BRMS normalmente se pone así, como BRMS eficaces y nos dice que esto suministra una corriente de 11.81 amperios, también eficaces. Por lo tanto, con estos datos, ahora sí, procedemos a calcular. Comenzamos con la resistencia, siguiendo la ley de Ohm, sabemos que la resistencia despejada de la ley de Ohm sería voltaje entre corriente. Nuestro voltaje, aquí lo tenemos, es fijo siempre, 127 voltios y sustituimos el dato de la corriente que son 11.81 amperios. Entonces, este cálculo es simple, 127, hacemos la división y me da 10.75 Ohms. Ahora sí, ya tenemos el valor de la resistencia, de la parrilla. Ahora, necesitamos calcular la potencia. La potencia del circuito, bueno, puede utilizar cualquiera de las fórmulas de potencia, ya que tenemos todos los datos. Vamos a emplear ahora la del voltaje. Bueno, en este caso, sería nada más E, B por I. Recordemos que voltaje también lo puedo representar como E y multiplicado por la corriente. Entonces, sería voltaje, son 127 voltios y tengo el dato de la corriente que serían 11.81 amperios. Con estos datos calculo fácilmente la potencia. Es un simple producto y nos va a dar aproximadamente 1500 watts. 1500 watts de potencia. Recuerda que es la potencia que la parrilla es capaz de transformar en calor, lo cual es aproximado, bueno, también sería lo mismo al equivalente de 1.5 kilowatts. Y ahí tenemos ya resuelto lo que nos pide de este circuito. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale click de este lado. Si deseas suscribirte, dale click aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.